Grupo de Oro Presenta Carlos Torres Piña, dirigente estatal del PRD, detalló que al finalizar dicha convección se detectó a un grupo de personas a las cuales se les entregaron unos cheques presuntamente por concepto de salario, además de un recurso extra. Sí hay una violación en este sentido porque pasan del periodo de precampaña. Lo que nos llamó la atención y que nos llevó todavía más a presentar esta denuncia es que el propio secretario del Distrito 16, al estar certificando dicha asamblea, al final de la asamblea le llama la atención que hay funcionarios de la Secretaría de Educación Pública haciendo pagos ahí, a muchos de los que acudieron a esa asamblea y al cuestionarle el propio secretario del Distrito 16, que porque estaban ahí entregando cheques, los propios gente señalaba que sus jefes de área de la Secretaría de Educación Pública los mandaron para que la gente acudiera a esa asamblea y al final de la asamblea pagarles de la nómina obvio de la Secretaría de Educación Pública, pues prácticamente la quincena y algunos otros cheques adicionales. La sanción puede darse en un primer término a su propio candidato y al partido. En un segundo término lo que estamos pidiendo es que se investigue a esos funcionarios que se prestaron para actuar de esa forma, coaccionando el voto a favor de un precandidato. ¿Pedería que se cesaran a estos funcionarios, sanciones económicas y incluso cancelar el registro? Pues lo que establece la ley es sanciones económicas y también inclusive con la cárcel, algunos que hayan cometido estas irregularidades. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Amanda Bautista, Agencia Cuadratín.